Hola, problema 69. ¿Qué distancia hay en 36 leguas si cada una mide 5,5 kilómetros? 5,5 kilómetros. Han aparecido ya los decimales. Bueno, pero esto está chupado. Ya los has visto. Pues, la lengua es una medida utilizada desde muy, muy antiguo. Y no siempre, ni en todos los lugares, ha tenido este valor. Antes de que existiera el kilómetro, pues cada uno le habría dado el valor. Pero tiene, en todas tiene el mismo significado, que es lo que un individuo, un caminante, normal, ni un cojo ni un atleta, andaba en una hora. Claro, esto es relativo porque depende del terreno. Si el terreno es llano y fácil de andar, pues el caminante andaba más. Si el terreno era agreste o con muchas subidas y bajadas y mal del piso, pues entonces andaba menos. Ha llegado a ser valorado como 6 y pico kilómetros, casi 7, en otros sitios 4, pero bueno. Digamos que al final, al final, cuando ya se le sustituyó por su hermano, el nuevo, el rico, que es el kilómetro, venía a salir a unos 5 kilómetros y medio. En fin, para si alguien te dice alguna cosa, que sepas que efectivamente puede ser 5 y medio, 5 y cuarto, 5,8, 6,2, etc. Bien, dice, hay 36 leguas, si cada una mide 5 tal. Entonces tú dices, 5 coma de la primera, 5 tal de la segunda, de la tercera, de la cuarta, pues esto es una multiplicación. Cuando lleves unos cuantos problemas ya de estos, ya por olfato, nada más leerlo dices, multiplicar. Es este el caso. Entonces multiplicamos 5,5 por 36. Recuerda que en la multiplicación la efectuábamos como si no hubiera decimales. Utilizando la conmutativa, si te da la gana, poniendo 36 arriba, lo que sea. Y multiplicas como si no pasara nada. Y ahora dices, 6 por 5, 30. 6 por 5, 30. Y 3, 30 y 3. 3 por 5, 15. 3 por 5, 15 y 1, 16. Sumamos, 0, 3 y 5, 8, 6 y 3, 9, 1, eso. Y ahora dices, entre multiplicando y multiplicador, ¿cuántos decimales hay en total? Hombre, pues solo hay uno que está en el multiplicando, y después uno. Bien, ¿qué significa? Que empezando por aquí, empezando por aquí, has de apartar tantos órdenes como decimales allá. Apartas un orden y le dices, en coma. Y dicen, pobre 0, uy, me la has hecho, me la has liado. Porque siendo un 0 y detrás de la coma, me apagarán la luz. Y dicen, pues bueno, otra vez será. Así que esto se queda en 198 kilómetros. ¿De acuerdo? Venga.